ok gente vamos para rexon contra general rodo este es el team que voy a correr de fuse fire junto con gt heroes así que vamos para allá vamos a ver como nos va ahí vemos el magnífico intro de freaking super 100 for goku y vegeta así que ok empecemos empecemos a ver que tengo orbs orbs con estos orbs vegeta tiene todos estos orbs y los que se supone que ellas tengan defensa extremadamente alta por supuesto vamos a ver cacho bellisima esa backstar de goku y y vegeta sacho a ver si podemos sobrevivir aquí por supuesto vamos para el próximo oh ok es el segundo mire para el lado y como que ah bendito aguanta aguanta porque aguanta eso 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 boom buen caminamejaso aguantamos ahí vamos para el próximo vamos para el segundo ataque por supuesto de parte de y hay que ver si puedo si puedo sobrevivir baja ok más cambio de orbs tengamos a los super señales en cuatro juntos al igual que gt goku y tengamos algo cuidaba que está para que tengan sus suki ok aquí va a ser un super ataque cuánto va a ser ok es notable este es un friend rainbow so vamos a ver cómo sobrevive ok vamos para el próximo segundo ataque de parte de los super señales en cuatro juntos y 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 el argo jira va a tener su ok o buen dodge de parte de virgira ok vamos a ver si ve que esta me da múltiples 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 de esto ok go for go for boom nice ok todo está funcionando como debe ser puede decir que este es uno de los eventos que no me da miedo pero es como que tienes que tener cuidado sabes tienes que estar extremadamente cauteloso de lo que vas a hacer ok good good ok here we go big bang kamehameha ok le bajamos ok buena recientemente lo hice rainbow mano recientemente oh oh ah no pues ok hemos vuelto otra vez a otra oportunidad por lo menos queda grabar hasta que bajara a cierto cierto esto de vitalidad va así volver otra vez de nuevo va a ver si lo puedo matar ok está casi todo seteado ok everything is ready como el es ok bueno es como quiera sigue quitando un montón siendo este typing disadvantage wow interesting ok here we go candy podrán dime que podrán boom ok boom ok i need to kill oh ok ok he's dead Y tuve que usar un item también Ah, es no shame No shame, no shame, no shame Ok, el dead He's dead Ok, ahora es contra Hoy, el quita Ok El de estos Es hora de funcionar, no es cacaroto Te ya me acuerdo esta escena Lo llegaba él en En España En la versión de España Fue funny Cuando lo vi, pero me gustó Me gustó Ok, here we go Si, yo creo que era obvio Que yo le tiraba De esa manera Espera por aquí Ok Y ya No shame, no shame Let's go Como dije No hay No se te bajó El orgullo Puedo usar esto Un super attack Si, que Bueno Ok Uy Quitó un montón Mi hermano Boom Ok Creo que debería usar este Otro item Ok Todo el mundo está con Todo el mundo está Con sus destejores De Transformación Así que Ok Vamos a ver 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 Super Vegito Super Vegito Mmm Si Ya te estás activo Ok Fuck it Ok Ok Aham Ok Aham Aham Entónse Ok I have to I have to Vamos a ver Si se Si se puede Si es Matable Ok Porque aquí Él no tiene Dodge Ni nada Ok Boom Ok Let's go Come on Come on Come on Come on Wow Está chocada Uy Bello No ha hecho super attack Tampoco Un surprise Ok Here we go Vamos a tener Más oportunidad Ahora Ok Sobrevive más Yo creo que Debe usar El lattice Go Ah Si tuviera Si Goku Ah Si Yiti Goku Hubiera hecho Su Subra attack Suspecial Effect Mi hermano Pero Let's go Vamos a ver si Lo podemos matar I'll finish I'll finish You out With this Ultra Big Bang Come on Come on Come on Why did it not 100 Times I think I think I think I think One Down I think This would be For them That You know How How Te lo Explico Pues Hasta Que yo Me Recuerde Desde Budokai 2 Ellos Decían 100 Times Big Bang Kamehameha Entonces El Dragon Ball Heroes Este Ult At Ah no No Está bien Es Atomic No estoy Confundiendo Con el Zeno Ok One More One More Y se Acabó One More Y se Acabó El Juego BAM Ok Con estos Gildos Ya está Hecho Tuve que Usar Idels Pero Pues Parte De La Cosa Go Nice Nice Ok Ya Terminamos Bueno Gente Hasta Aquí Llegamos Con La Red Zone Por Supuesto Así Que Espero Que Le Hayan Disfrutado No Olviden Suscribirse Al Canal Denen Like Y Los Veo Luego Ok Se Me Cuidan Bye Bye